Seguimos aquí en el show de Nelson y casi a las 12, vamos a conversar en este momento con un joven abogado, aspirante a presidente de la asociación de abogados y está con nosotros Rómulo Sánchez Wellington, mi amigo Wellington, ¿cómo estás hermano? Todo muy bien, todo muy bien, gracias a Dios, agradecido realmente por la oportunidad de estar en este tan concurrido programa, realmente siempre agradecido por todos ustedes y realmente queremos plantear todas las propuestas que tenemos en base a la asociación, realmente todo lo que planeamos llevar a cabo, será la misma. Vamos por parte, vamos por parte, hay un colegio de abogados, igual como un colegio de periodistas al que pertenezco y hay una asociación de abogados, ¿cuál es la diferencia en qué se, por qué hay uno, por qué hay otro, cuáles son, cuál es primero, cuál llegó después? Correcto, mira, la diferencia es latente, el colegio de abogados fue creado mediante una ley, pero cabe destacar que la asociación de abogados de Santiago es antecede a lo que es el colegio de abogados, la asociación de abogados realmente es una institución sin fines de lucro, el colegio de abogados recibe un presupuesto para todos sus fines. Ok, ok, ok. Bien, entonces, ¿cuál es tu agenda de trabajo? ¿Cuáles son las necesidades de la asociación de abogados? ¿Cuáles son los proyectos a alcanzar en favor de ese gremio en Santiago? Mira, hay un alejamiento por parte de los abogados, nosotros, nuestro eje principal realmente es que los abogados se centren en la asociación de abogados, que puedan acceder sin ningún tipo de inconveniente, porque cabe destacar, hermano, que lo único que tienen los abogados de Santiago es su asociación, pero no tienen ese acceso a la misma, hay muchos bloques que se han creado que realmente le impiden, primero que el abogado tenga interés hacia ellos, y aparte de eso, que impiden realmente la integración, o sea, se han creado pequeños grupos, y realmente eso es lo que queremos debaratar, porque la asociación es de todo, no solamente eso. Es una asociación, no individual, no un grupito simplemente. Si tú analizas, ¿qué tienen los abogados en Santiago? Lo único que tienen es la asociación. Ok. Entonces, ¿qué busca...? O sea, cuando tú dices que lo único que tienen es la asociación, te refieres a... no hay oficinas del colegio en Santiago, en cuanto a la asociación no hay esa cercanía, no se trabaja en favor de los abogados, eso es lo que tú estás diciendo a mí. Por decirlo así, se da la situación, tú te pones a analizar los cursos que hacen, cuando tú introduces dentro de lo que es un espacio, 150 abogados, tú le estás dando a ellos, es una charla. En una charla con 150 personas realmente no existe un aprendizaje per se, pero tú tienes un espacio realmente que tú puedes aprovechar para tú dar, por ejemplo, 5, 6 diplomados en un mismo día, y que realmente se lleve el enfoque, que el abogado realmente puede aprender, pero no solamente eso. Existen comisiones dentro de la asociación de abogados que realmente no están funcionando, realmente se centran en la imagen del presidente, pero el presidente es un abogado más... Uno de los abogados. Correcto, entonces, hay que quitar ese centro referente al presidente y llevar el enfoque a los colectivos, que los abogados realmente puedan integrarse, que realmente los abogados podamos competir. Ok, ok, o sea, la idea de tu trabajo sería esa, esa es la primera parte, uno de los ejes principales, poder trabajar de manera colectiva con los abogados. ¿Y cuáles otros problemas entiendes tú que podrías resolver a la cabeza de la asociación de abogados de Santiago? Mira, primero que todo, yo soy abogado en ejercicio, entonces, realmente yo me doy cuenta de las situaciones que pasamos, y las situaciones que pasan, mis queridos colegas. Es en ese sentido que nosotros, dentro de los planes que tenemos, es crear un departamento que le dé seguimiento realmente a las situaciones que pasen los abogados con especialistas, en las distintas áreas del derecho, que si tú tuviste un inconveniente penal, un asunto de tránsito, que tú no tengas la complicación, realmente, de estar buscando dinero por otro lado, que buscando un abogado para que te asesore, porque la asociación va a estar ahí primero para atenderte, porque tú eres parte de nosotros, tú eres el eje primordial de la asociación de abogados. Y una pregunta, ¿qué ustedes van a hacer con esos abogados delincuentes que hay? Sí, que lo que son, que son ladrones, sí, 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 van a, esos abogados que hay que sacarlos de la asociación, que hay que quitarle inclusive el ex ecuator, no, 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 hay muchísimos, tú conoces mucho, dime. Si le quita el ex ecuator, para aclarar, quien quita ese ecuator, no es la asociación de abogados, no, correcto, no es la asociación de abogados, tú sabes que primero se hace un tribunal disciplinario, que en realidad pertenece al colegio de abogados, no a la asociación, y luego se pasa al poder ejecutivo que determina realmente si tú has cometido falta. Realmente, nosotros somos de criterio que yo no critico ningún colega, independientemente de lo que sea, porque yo no puedo afirmar que hizo o no hizo si yo no estuviera. Pero por parte de la asociación, no puede haber por lo menos un seguimiento, un sometimiento, o por lo menos una aclaración, o una, o desligar a un abogado de la asociación. Correcto, mira, como te estuve diciendo, la asociación de abogados es una institución que funciona, aparte de lo que es el colegio de abogados. Sí, sí, son dos instituciones. La asociación de abogados, o sea, no es la misma cantidad de inscritos que tiene el colegio, que la misma cantidad de inscritos que tiene la asociación. Es en ese sentido, que tú como miembro de la asociación, si tú cometes una falta grave, existe un tribunal disciplinario, un procedimiento, un tribunal disciplinario, que determinará tu expulsión de dicha institución. O sea, que tú no vas arbitrariamente, ni nada. Ahora, ¿cuáles, cuándo son las elecciones? Y dale la invitación a tus colegas de Santiago a que voten por Rómulo Sánchez. ¿Quién te acompaña también en la...? Varias personalidades del derecho, como es, como lo es el licenciado Ricardo Reina, está con nosotros, Santo Willi Liriano, que es un excelente educador. A parte de su maestro comunicador, la licenciada Rosanna de la Cruz, también es parte de la plancha, el licenciado José Celda, civilista, que realmente he considerado actualmente como uno de los civilistas más grandes del país. Pero bien, tú estás bien acompañado. Y grandes personalidades además. Lo que pasa es que uno es joven. ¿Y cómo tú uniste? ¿Fue que tú eres el más joven de la plancha? Mira, el que tú seas joven no limita tu capacidad ni tu conocimiento. Y realmente tú, que vamos a iniciar un proyecto, tú tienes que afianzarte en esas columnas que realmente conocen en Vilo lo que es el derecho y también conocen lo que es la asociación, para tú realmente en conjunto hacer un buen trabajo. Me preguntaba referente a la fecha, procedente a las elecciones, estaban destinadas para ser realmente el 21 de noviembre. Entonces, la comisión electoral en el día de ayer, mediante resolución, determinó que las elecciones serán celebradas el 19 de diciembre. Ok. Atención, entonces, una información fresca, una información que hay que reiterar. Eran para el 21 de noviembre, ahora van a ser para el 19 de diciembre las elecciones. O sea, que el que no pensaba votar ahora tiene más tiempo para votar el 19 de diciembre por la plancha. ¿Cuál es la plancha? Somos la plancha número dos. La dos. Nosotros somos innovación jurídica. Realmente nosotros pedimos el voto de confianza para que en conjunto podamos cada día mejorar la asociación de abogados. Porque lo que debe importar dentro de la asociación son sus abogados. Entonces, tú eres importante. Entonces, no es que vote por mí, no es que vote por la plancha dos, es que vote por ti para que juntos trabajemos. Bien, bien, bien. Ahí está Rómulo Sánchez dirigiendo la cabeza de la plancha número dos, pero también unido a un grupo de abogados serios y que hacen un excelente trabajo. Gracias, hermano. A ver, hermano. Un placer. Y ya usted sabe, vote por la plancha dos. Seguimos. Shog en eso. Shog en eso.